Pues este octubre de este año vamos a cumplir ocho años Inclusive ya estamos cocinando lo que es el aniversario Donde va a estar muy bueno, bien motivador para todos los selayenses Esta vuelta ciclista, repítenos un poco porque a veces tenemos teflón A ver, ¿cada cuándo la realizas? ¿De dónde salen? ¿Cuál es la intención? Mira, ahorita sale de aquí del jardín principal, frente a Presidencia Se hacen recorridos de 35 kilómetros hasta 40 La gente así lo pide, ya no es capricho mío Pero la intención es de que todos se activen porque es un evento totalmente gratuito Que invitamos a todos los selayenses que quieran sumarse y tener una vida activa Y aparte pues contribuir a su salud Pues vengan aquí a dar ese paseo que se hace cada 15 días Los miércoles de cada 15 días, precisamente este próximo miércoles es el próximo paseo El cual va a tener un recorrido igual de 35 kilómetros urbano A mí me agarras en pleno programa en vivo Pero vamos a ver la manera de poderlo cubrir ¿Cuánta gente ya logra participar contigo? Mira, pues ahorita aparte de los dos paseos mensuales de aquí del jardín Tenemos otros dos en colonias Hay 80 colonias que se están activando con nosotros aproximadamente Y aparte pues las rodadas que hacemos aquí del jardín Que asisten de 300, 400 Lo mínimo que asisten son 200 personas Pero de ahí para arriba Ahorita como es tiempo de vacaciones Este va a haber muy buena participación Sí, porque ya vienen los niños y todo Sí, desde luego La gente viene a recrearse un rato y a participar en esta activación Pues bien, se les hace la invitación para este próximo miércoles En punto de 8 y media de la noche Aquí nos empezamos a reunir en el jardín principal frente a Presidencia Para dar el banderazo de salida a las 9 en punto Un aproximado de dos horas más o menos Con todo y descanso Ya que pues sí son 35 kilómetros Los cuales pueden ir conviviendo con sus amigos, familiares Y pues por qué no hacer nuevos amigos Y dar un poquito de ejemplo A los que todavía no participan Para que se acerquen Es totalmente gratuito la participación Y pues creo que gana uno mucho Miércoles 8.30 de la noche para los registros de eso Y arrancan a las 9 Afirmativo ¡Gracias!